Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿está el luz? So let me tell you, say we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light for después hablamos If you wanna turn it on, go get a light for después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso y estás a mi pie, dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la La, 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 la La, 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 la Baby, just hush to talking and let my lovin needs a mine If you want to turn it on, go get a light for después bailakkuk ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.